Estaré al lado del Presidente de la República para traer obras, obtener inversiones, controlar el funcionamiento de los entes públicos, ejecutar el presupuesto nacional. La politiquería y el populismo no van conmigo, pero sí ejerceré con ustedes un liderazgo firme en el caso que no seamos escuchados. Pero yo solo no podré hacer nada. Caminen a mi lado. Salgamos a las calles si fuere necesario, pero juntos. Tampoco esperaré en mi oficina que caiga todo de arriba. No seré un mero espectador del presupuesto general. Golpearé puertas de oficinas públicas y privadas, nacionales e internacionales, para que el agricultor, el obrero, el joven, el adulto de tercera edad, los niños, las mujeres y los indígenas sean atendidos con preferencias. La gestión y el liderazgo real como modelos de servicio público de autoridad. Años de mi vida he dedicado a muchos, siendo un simple gestor de ideas y anhelos. Hoy que el pueblo ha confiado en mí, multiplicaré por ilimitada potencia para que sean beneficiados todos los habitantes de este sufrido departamento. Recuperemos el orgullo de ser norteños, de luchar, pelear por nuestros recursos, para que haya más técnicos, programan asistencia crediticia al agricultor, camino de todo tiempo, centro de salud con medicamentos para la gente humilde, polideportivo y centros recreativos para más segmentos poblacionales. El desarrollo de comités de mujeres y de hombres jóvenes y adultos para pequeñas y medianas empresas que generen fuente de trabajos. Una juventud estudiosa atendida con becas y más oportunidades. El pueblo indígena ha sido olvidado. Conmigo tendrán nuevamente los programas de asistencia. La educación, el apoyo al magisterio, los programas nutricionales serán seguros, previsibles y universales. Las reivindicaciones de mejores derechos sobre la explotación de nuestra riqueza no renovable. Por el INC, culminar el tramo Traschaco, pavimentación de otras rutas del departamento hasta llegar a San Carlos del Ángel. Siempre he dicho en mi campaña política, a mí no me van a encontrar mucho en la gobernación. No esperaré que vengan junto a mí. Yo iré junto a ustedes en sus barrios y compañías. Anelo la libertad inmediata de Delio Morínigo y de Félix Urbieta, como la paz duradera en el departamento de Concesión. Gracias. 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 Gracias.